Tu propiedad es mía, es mía, está mi nombre en registros públicos, quien paga los arbitros soy yo, señor Ochoa, es mía. Yo me siento desesperada, desesperada porque ahorita no me hacen justicia, ahorita yo quiero por favor recuperar, recuperar mi departamento, que tanto me ha costado. Deben 7, 14 y hasta 41 meses de renta, se han adueñado de viviendas en los distritos más exclusivos de la capital, son funcionarios públicos, ancianos y hasta subarrendan las propiedades ajenas. Son los temidos inquilinos morosos, quienes deben hasta 100 mil dólares de renta, dejando a los dueños de los inmuebles en la quiebra. No pagan ni un centavo para poder dar mantenimiento a este edificio. Por favor devuélvame mi propiedad, váyase de mi departamento. Me siento muy desamparada, como también tengo que mis hijos molestos, porque ellos como hijos han debido ayudarme. Estamos esperando nada más que el juez diga sentencias, desalojo y desalojamos. Pero esta pesadilla estaría cada vez más cerca de llegar a su fin, luego que la Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobará el proyecto de ley que permitirá acelerar el proceso de desalojo mediante una intervención notarial, a partir de la falta de pago de dos meses de renta. Según informó el autor de la ley, el actual ministro de Vivienda, Carlos Bruss, una demanda judicial de desalojo puede tomar hasta cinco años por la sobrecarga del Poder Judicial, lo que es aprovechado por los inquilinos para vivir gratis. Ahora solo bastaría con inscribir el contrato en el registro de contratos de arrendamiento ante el notario público, así como el inmueble en el registro de predios de los registros públicos. Luego se podría reclamar por la vía notarial que el inquilino no paga y el notario extenderá la orden de desalojo. Para desalojar a una persona a veces tienes que emplear la fuerza pública, y la fuerza pública no se moviliza si no es con una orden judicial. Entonces de todas maneras el Poder Judicial tiene que intervenir, pero con todas las garantías del caso para evitar, digamos, nuevamente entrampamientos y juicios que pueden durar una eternidad. El excongresista Jaime Delgado se mostró de acuerdo con esta propuesta, que está pendiente de aprobación en la Comisión de Vivienda del Congreso. Agregó que solo es necesario reglamentarla para evitar que se cometan abusos de parte de los propietarios. Por decir, el propietario dice que no puede subarrendar, y el inquilino una vez recibió a su familia de provincias que vino por un par de semanas de vacaciones, entonces dice, no, tú estás subarrendando, no, entonces te desalojo en dos días. Tampoco, ¿no? Finalizó que por ello es necesario que tanto el propietario como el inquilino coloquen todos los términos en el contrato de arrendamiento antes de firmarlo.